Música Buenas, pues bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a X-Plane de nuevo intentando configurar esto no va bien de fotogramas, bueno, y eso que tengo un equipazo, bueno tengo unos 25-28 en una zona en donde no debería haber problemas, pero bueno es por el X-Envairo que lo estoy poniendo y además hace un viento, de repente se levantaba, antes lo he puesto, de hecho se me ha puesto, se me ha encabritado el avión he tenido que recargarlo de nuevo, no sé si eso pasará de nuevo, pero veo que hay rachas de viento por lo menos el X-Envairo me está haciendo un viento brutal vale, listo ahí está, bien vamos a poner NAD vamos a poner BICON CLIPPLOCK vamos allá Bájale, 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 bájale bájale y bájale para que no se me engrasen las bujías para no se me llenen de grasa vale, aviónics master ON Encendemos radio Encendemos radio Encendemos Ahora Porque todavía había que presionar más tiempo De acuerdo Venga, vamos a A hacer taxi Vale, eso es rumbo Hacia el sur, ¿no? De acuerdo De acuerdo Vale Vamos a poner el strobe Vamos a poner el landing light Vamos a ver el fuel pump Arriba Le damos Y nos metemos dentro No viene la de Está la pista mojada Es una cosa que hace chula El Hostia El X-Enviro Que te pone las pistas mojadas Ahí hay un charco Hay charcos ahí al fondo también Ahí está Ah, por cierto El sonido se le había cambiado A la Marquetti Ahora es mucho mejor Más grave Me mola Ascenso positivo Otra arriba Sí, 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 sí Vemos que en esa dirección O sea, que guay Porque las nubes están por allí O sea, que mejoran en otra dirección Vamos a echar Oye, el Hostia El trim No me acuerdo si el trim lo tenía puesto Sí, pero va muy lento Vale, de acuerdo Vamos a poner Tiramos Venga, vamos allá Vamos a Pues si me vas a empezar a hacer esto El X-Enviro Te voy a mandar a tomar por culo Pero vamos De vuelo visual Ya nada Bueno, es que también eso lo hace La verdad es que eso también lo hace El El otro Pero es que yo recuerdo Que el X-Enviro No tenía esos cambios tan radicales Joder Una de las cosas que me gustaba Era que me haga más gradual La altitud estamos Hostia, estamos a 6.000 Nos vamos hacia el este Hacia Kalol El Aeropuerto de la Risa Estados Unidos KLOL Vamos a establecer aquí 500 No tengo señal No leiden No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así! ¡Más o menos igual! ¿Y cuál es el viento? Variable, vale, de acuerdo Copy Minus 32 Menos treinta y tantos de temperatura, no puede ser Oye, al final El X en Bayro no me ha desagradado Francamente O sea, a lo mejor le doy otra oportunidad Salvo estos últimos, le daré otra oportunidad Porque me mola O sea, para IFR pretendo Poner el Active Skype Pero este me da más visual Y más, no sé Veremos a ver, he modificado ciertas cosas Para que sea más realista ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he perdido Sé que estabas por aquí, pero no te veo No te veo Este es el lago de Sal ¿Te marca el BOR? No, porque el BOR está al norte del aeropuerto A bastante norte Y no tengo la marca de BOR No tendrá Bering ¿Eso es ahí? Vamos a ver Ahí está el aeropuerto ¿Es ese de ahí? ¿Puede ser? Vamos a sobrevolarlo Y hacer un viento en cola Y todo eso Creo que es ese Pero no estoy seguro Hasta ahí, joder Vale, venga Joder Como para un avión en final Y que me... ¡Alex Bilbao! Bienvenido Gracias por el follow Venga, como es variable Puedo utilizar en cualquier rumbo No está controlado Vamos allá Vamos a ponerle A reducir Joder, esto lo odio del... Pero bueno, es que es así La Sia Marquita es así Y es así Así la pobre Y es así Revoluciones Revoluciones Más y más revoluciones Venga, venga, venga Reduce, reduce Le cuesta reducir este avión Me encanta Vamos a forzarle un poco La reducción Ahí está Metopedal Vale, bien Flaps 1 Flaps 10 No, Flaps 1 Aquí es continuo Lo tienes que parar tú Venga, vamos a sacar tren 3 verde Venga, ahí está Venga, vamos a trimar Que lo tengo poco trimado Nos hemos perdido Nos hemos perdido No, no, estamos localizados Tranquilos Flaps 20 Venga, coño Y a ver ahora Cómo lo aterrizo esto Venga, venga Luces No lo tengo trimado bien A ver Ahí está un poco mejor trimado Ahora está trimado bien 80 A ver si puedo ir 80 Flaps Full Oye No he perdido la mano Venga, pisando Estoy pisando aquí para mantenerlo recto Ah, coño, ya decía yo Y ese sonido que suena, ¿qué coño es? Es el puto morse Agarraos Agarraos Se ha corregido eso No es ideal Pero por lo menos puedo verlo Porque cada cuadrado era así Entonces era imposible Y si mezclaban unos con otros Era imposible jugar Joder, ¿cómo se va esto a la izquierda? Joder, con el motor Vale, vamos a... Bueno, lo voy a meter ahí Yo que sé Vamos a pararle ya Vale, ya está Pues listo Vale Bueno, vamos a ver cómo Mientras tanto Mientras que se hace la pregunta Vamos a ver cómo ha sido el vuelo En el mantenimiento Mira Nos han dado 21 de enero de 2020 Todos estos eran pruebas O sea, no había nada Ah, bueno Es este mismo día me parece Pero el consumo de combustible Lo que me costaba Y tal cual Me han dado 197 dólares Por lo menos No, no Resiliar no Ni de coña Vamos a ver Vale El reporte de aterrizaje Mantenimiento Tal No, no te lo pone ya O sí 1227 Tanto costaba No, ni de coña No, no jodas ¿Qué dices? Pero si me ¿Cuánto me has cobrado? ¡Canalla! Siempre te roban en todos los lados Salvi Salvi Bienvenido Gracias por el follow Pero si eran ciento y pico ¿Qué me cobras? ¿Que se liba o qué? Cabrón 1227 ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está el dinero Que tengo? No, no ¿Qué? Porque no 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 No